Música Mis amigos bienvenidos todos ustedes a la entrevista Señores antes de comenzar esta entrevista Quiero dejarles saber que todavía el caso de Yasmely En la cual estuvimos la semana pasada conversando sobre la salud de ella Todavía no se ha resuelto y está crítico Señores esta niña tiene 13 años 13 años Y depende de usted, depende de nosotros Mandarle aunque sea un dólar a través de esa página que va a aparecer ahora señores Miren ahí señores Ahí está la página No importa lo que usted mande, mande Pero aunque sea 50 centavos señores Es una situación de vida o muerte Mírelo ahí Esa dirección señores Es la dirección donde usted se va a encontrar con el caso de la niña Señores Les recuerdo La niña tiene 13 años Y su vida depende de una operación que cuesta muchísimo dinero No nos mande dinero a nosotros Mándeselo a esa página que usted vio ahí señores Mírelo ahí Mírelo ahí Crowddrive.com Ok Bueno Gracias a ustedes por su cooperación Ok Ya tenemos con nosotros señores Un techo que ha venido subiendo De una manera vertiginosa Nos referimos a J. Aguabuena Y juntos ustedes y yo le vamos a dar la bienvenida ¿Cómo estás hermano? Saludos Saludos Muy buenas tardes José Manzuel Gracias por invitarme a tu programa SOS hoy Ok Gracias muy amable Tengo entendido que acabas de sacar un nuevo disco Que es cuando se acaba el placer Bueno literalmente sacamos ese disco Lo vi, lo hice mío Y ahí estamos Estamos dándole para adelante ese disco Pero tú cuentas con la ayuda de promotores Que vas a grabar el disco Ya está Ya está grabado el video Cuéntalo porque el público quiere saber Cuando se acaba el placer señores Hasta el título es bonito Vamos a ver que pasa Si literalmente estamos trabajando con eso Sabes que todo requiere paso a paso Y gracias a Dios estamos en un buen paso Que es lo muy importante Ok, tú prefieres decir poquito a poquito Pero que las cosas salgan bien Si, que salgan bien Que es lo más importante Tengo entendido que también viniste a hacer una invitación Para un barco Que tienes el día 5 de noviembre Que acá es sábado señores Si Muy bueno Un sábado Ya en la tarde Tengo que estar en un barco En la ciudad de Nueva York En otoño Oiga Eso es bonito Míralo ahí Míralo ahí señores Está en sus pantallas Ahí se va a encontrar con Vizcaíno Míralo ahí El Pelado Con una serie de artistas Oro Blanco Míralo ahí Míralo ahí el niño de la bachata Johnny Ahí está Puro Mambo Estará El Pelado Estarán muchos muchachos Que están tirando para adelante Aquí en la ciudad de Nueva York Entonces es una gozadera total Que tú tienes entonces para ese día Sí, hombre Sí Para los que vayan Jay Rivera y esa gente Eso va a estar Pero tú vas a estar ahí también con este tema Sí, un servidor mestal Jay Agua Buena Va a estar ahí Tocándole salsa Mi nuevo sencillo ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice cuando se acabe el placer? Si tú supieras que dice eso Un desamor Que es Hoy hago el amor Con otra persona Ajá El hombre está en lo de él Está en lo de él Bueno, hermano mío Gracias, me entiende Por haber estado aquí con nosotros En el día de hoy Y para la cuestión del barco Señores Recuelen Es el día sábado 5 Si supiera Ok Bueno Si supiera que tengo dos taquillas Dos tickets para rifárselo a la gente Perfecto Entonces ahora vamos señores a A oír De mano de De la voz de J. Agua Buena Lo que es su canción Que está promocionando Adelante Che La verdad Le, 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 hola Hoy Hago el amor Con otra persona En el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanto suerte va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo, la ilusión que inventar Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habré dicho, no sé Desde entonces entiendes a mí del amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo, es tu nombre el que llamo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Yo, 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 yo Sí Aquí mi chula, tú me tienes desesperado Con insomnio treviato y que no duermo Con el teléfono esperando tu llamada Oye mami chula, sin tu presencia en mi vida mi mundo se agota Y siento que mi vida se acaba Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad de que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habré dicho, no sé Desde entonces entiendes a mí del amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo me colgando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero esa tía que me amó Yo Vives dentro de mi pecho Javiando y cantando Sigo recordándote Conmigo en que vas durando Vives dentro de mi pecho Cantando, cantando, cantando Sigo recordándote Un J J J J ¡Suscríbete al canal!